¿Qué es el Montecasero? Justamente en Montecasero estamos presentando el lanzamiento de temporada de eventos de verano que vamos a tener. Empezamos el 8, 9 y 10 de diciembre con el Festival Provincial de Doma y Tradición. El ganador obviamente se va a competir a Jesús María. Es algo importante para la provincia de Corrientes y tenemos la suerte que se haga el Montecasero. También vamos a tener todos los domingos del mes de enero. Todos los domingos van a ser domingos de bandas. Van a estar tocando seguramente en el río o en el parque acústico termal que tenemos también. También tenemos rally, fuerza libre, enduro. Tenemos un montón de eventos. Ahora les vamos a dejar la grilla para que después... Comienza temporada alta para ustedes. Sí, nosotros queremos hacer, como decía recién, una de las ciudades... Montecasero llega de acá a unos años a ser uno de los lugares elegidos de los turistas cuando vienen a Corrientes. Así como visitan los esteros de Liberada, Paso de la Patria. También queremos que elijan Montecasero que sea uno de los puntos de visita del turista. Gracias. Nosotros comenzamos los cursos el día 21 de enero, que es la apertura de los cursos oficiales. Después tenemos 21, 28, 4, 11 y 18 de febrero. Y el 19 de febrero, que es el cierre de los cursos, la entrega de premios, escrutinio... Que todo se lleva a cabo en el cursódromo.